Tu ausencia me rodea Pero ya no duele recordar Sé que vas a olvidarme Nunca fui alguien importante Sé que vas a olvidarme Nunca pude enamorarte Sé que me olvidaste Porque nunca tuviste un motivo Para no alejarte Nada más seré un recuerdo Si no me ha borrado el tiempo Hubo más el miedo que arriesgar Y nada se compara Con el frío en la mirada No sirvió de nada extrañar Te busqué en mil miradas Y en ninguna te pude encontrar Sé que vas a olvidarme Nunca fui alguien importante Sé que vas a olvidarme Nunca pude enamorarte Sé que me olvidaste Sé que me olvidaste Porque nunca tuviste un motivo Para no alejarte Nada más seré un recuerdo Si no me ha borrado el tiempo Si no me ha borrado el tiempo Pudo más el miedo que arriesgar Y nada se compara Con el frío en la mirada No sirvió de nada extrañar No sirvió unos siete Pero más es un poco Cuatro Ya